Arropado de una marea roja de periodistas de Playa del Carmen, José Luis Toledo Medina entregó su documentación a las 6.30 del pasado martes en el Consejo Distrital Nº 7 del Instituto Electoral de Quintana Roo, ubicado en esta ciudad, para registrarse como candidato a diputado representando el Partido Revolucionario Institucional. Charito, como es conocido por la gente en este municipio, estuvo también acompañado por su esposa Daniela Vara, sus padres Marciano y la señora Delfi de Toledo, además de contar con la presencia del candidato a presidente municipal de su partido, Mauricio Góngor Escalante. Entre porras y vitoreos, el joven político solidarense agradeció el apoyo que han mostrado los múltiples sectores que conforman al PRI en el municipio, desde el Frente Juvenil, grupos de comerciantes organizados, sindicatos, asociaciones civiles, líderes de colonias, quienes mostraron su beneplácito ante su registro para buscar representar este distrito en el Congreso Estatal. Cabe mencionar que su emigro Graciela Fuentes Manrique se registró como suplente. Por último, Toledo Medina se comprometió, a partir de que se apruebe su registro, a esforzarse durante esta campaña con propuestas que contribuyan al crecimiento de solidaridad y que refuerce la confianza de la ciudadanía. Desde Pérez Carmen y Panotivisión, informó Daniel Pacheco.